Una adjudicación que no es una más. Si bien siempre es importante, siempre es esperada, la de mayo tiene su particularidad. La gran promoción regional, además de ser irresistible, es mundial. Hoy, 150 socios de la gran promoción van a tener premios. Sí, así como lo escucha, increíblemente, de aquí en más le daremos rienda suelta al azar y la gran promoción entregará 150 premios por un valor que supera largamente el millón de pesos. A ver qué pasa con los 80.000, los que todos se quieren llevar, aunque siempre se renuevan las chances mes a mes de ganar este y todos los premios que hemos mencionado, salvo, por supuesto, los televisores, sorteo excepcional de mayo. 17.290 para los 80.000 pesos. 1-7-2-9-0. Fabricio Nicolás Paez es el ganador de este premio. Fabricio Nicolás Paez. Él vive en la ciudad de Arroyito, empleado. Y lo vendió una ganadora, Norma Raquel Ferase. Bueno, yo por el momento no tenía el teléfono, me tenía cargando. Me había detenido, me llamaba Ferri de Déboto. Y mi cuñado me dice, Fabricio, ¿está el de Amando? Me dice, bueno, era el señor que me había vendido el ritmo, comunicándome y que me había ganado el premio mayor de Déboto. Bueno, todo el señor no puede creer, me lloraba, todo me emocionaba. Y bueno, de eso tenía mensajes de amigos, de tíos, que me comunicaban. Todos a él, al menos yo. Y bueno, fue una noticia muy linda. Siempre se espera ganar algo. ¿Y Fabricio, hace qué tiempo que vos estabas aquí aportando? Hace tres años y tengo una familia casi como nueve. Si por el momento no tiene un destino cool, siempre hay algo para hacerme el dinero, pero lo vamos a pensar unos días. Que compre el ritmo, que compre el ritmo porque es algo que no es muy costoso y siempre que tienes que ganarse de ganar. ¿Sabes? Lo sabemos todo de ti. Lo que piensas, lo que te gusta, lo que haces. Y sobre todo lo que quieres y lo que necesitas. Y sobre todo lo que quieres deja también.